Sí, efectivamente, todas las mercaderías que habitualmente se estaban incautando, porque hay mercaderías, frutas, hortícolas, pañales, aceite, que habitualmente entre estas mercaderías están los medicamentos que ya vienen a ser, para menos desde nuestro punto de vista, una cierta preocupación, porque no sabemos si cumple todas las reglas que debe cumplir para que ingrese al mercado paraguayo y no sabemos también en dónde iba a parar estos medicamentos, en alguna farmacia, por allí nuestro combatido, alguna persona que necesita va a ir a comprar y no sabemos si cumple con todas las reglas, con todas las normas. Ningún tipo de control, ¿verdad? Ningún tipo de control. Claro, ningún tipo de control, está probablemente en alguna farmacia, tal vez en los medicamentos en buenas condiciones, pero no sabemos por qué están entrando en forma irregular, en forma ilegal de contrabando. Ramón Benítez, jefe de todo este control, nos habla de estas incautaciones. Hoy con la sorpresa también de la incautación de medicamentos, que no condice con el tránsito, la exportación de este tipo, por no tener los permisos sanitarios del Ministerio de Salud Pública, es de industria americana, con licencia para uso en la Argentina. Bueno, pero hoy apareció aquí los puestos y, bueno, fueron incautados, reitero nuevamente, porque no contaba con los documentos respaldatorios. No sabemos destinatario final, ¿verdad?, pero de cualquier manera es un peligro cuando no tiene, ¿verdad?, el permiso correspondiente de la institución que debe dar ese permiso. Y, bueno, estamos nosotros realmente empeñados en esta lucha y, bueno, todo lo que no posee documentos respaldatorios va a ser incautado. ¿Cuantificando las mercaderías, de cuántos estamos hablando? Así nosotros, Gimetro, por las experiencias de tantas mercaderías incautadas, estaríamos hablando alrededor de los 300 millones guaraníes que fueron incautados entre la mañana, siesta, tarde del día de hoy.